bienvenidos a todos estos lindos y lindas amigas a un nuevo video de juventud en acción te están durmiendo esos jóvenes a cachito le vamos a poner el doctor con a nombre son este audífono nos han volado para revisar en la cara y posibilidades pero que me creo que sí sí bastante tímido y él no está acostumbrado a convivir así con demás muchachas prácticamente y no va a creer que lo primero que me dijo cacho cuatro hombres vamos aquí cuatro mujeres a ella no me lo voy a querer que hombre que está grabando el cachito yo creo que juancito ya va a quedar también en juventud ya va a ver como lo que te dije acá el día ahora le vamos a dar la bienvenida como integrante a juventud en acción a juancito sí yo sé igual que nosotros igual grabamos aquí también pero también estamos ahorita invitados tiempo en vez de redijo sentir yuca usted sienta lo que queríamos este no sé si lo dan permiso de platicar un momento agarren el niño agarren pasenlo adelante todo suyo no le creo mucho como lo califico sinceramente hoy que no 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 sólo como califica usted esa vuelta cita que él dio la vuelta a usted a mayorita y yo no le tengo miedo como que ya me hago a poner al lado de las mujeres no es que no la mujer me quedan indecisas lo que pasa es que los hombres hablar decimos lo de un solo y ellas piensan un poquito para ir las cosas no te digo es verdad como siempre 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 es un pequeño convivio entre libres al campo y juventud en acción bueno yo y don ramón si somos integrantes de un burro por delante está invitado pero y ramón forma también en las nubes grises bueno pero yo de quien soy camarógrafo ahorita de libres al campo de de juventud en acción vaya aquí por culapa que agarren para arriba a nova que lo vaya a ver los vídeos pues si vaya pues entonces como yo porque llegaron porque las dudas surgen porque este bien pero en mi aspecto no y somos más poquitos digamos que si nosotros dos con rené lo que damos como mente en acción sólo hubieran venido y un don y ahí para arriba peligroso vaya pero como yo el camarógrafo ahorita de juventud en acción vamos a platicar vamos a platicar ahora ahorita y con el encargado de libres al campo quien quien es de ustedes saquecita ramón y platicamos saquecita con samuelito 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 vamos a ver que tan este complicado ha sido para llegar hasta donde están ahorita o estamos con libres al campo bueno ahora vamos por aquí quien es el encargado aquí de de juventud en acción es que 10 juventud hubo tenemos que salir burro 10 juventud hubo en el encargado puede hablar una de las muchachas carito este como apistó el procedimiento del libro de juventud en acción que hay pichas nosotros invitados yo quiero una sandilla engancada de antojar y tengo un reto 10 pesos 10 pesos 10 pesos juventud libre al campo patrocinado no vamos a hacerlo así no vamos a hacerlo así oiganme este juventud en el campo va a comprar la sandilla oiganme oiganme bicho sale bien fíjate porque libre al campo lo va a poner los 10 dólares para el reto y juventud en acción va a comprar una dos tres cuatro cinco seis siete ocho sandillas de a dos cincuenta de huevo o de maíz o de qué torta mexicana en el salvaje pues sí caro ya por último no me contaste cómo te que me dejaron decir algo porque te dejaste de antojo sandilla y he salido el tema cómo es el proceso no sabes por qué le antojo sandilla Ramón que tengo una no tengo dije yo tengo nomás dije no dije una pues sí Ramón hay embarazo por allí ¿cómo fue la pregunta? este que cómo ha sido el proceso de del embarazo ¿cómo ha sido el proceso? ¿cómo ha sido el proceso? ¿cómo ha sido el proceso? ¿cómo te sentís pues? pues la verdad este me siento muy bien y el proceso la verdad pues creo que no es fácil porque empezar de cero no es fácil pero gracias a dios nos ha abandonado y vamos al cien compórense si justamente como lo dijo la Carolina creo Ramón que para nosotros no es primera vez que comenzamos de cero sino que 1,2,3,4,5 canales comenzamos desde cero y ahora están arriba entonces para nosotros es la primera vez y yo creo que vamos pero ligerito si es cierto porque ya como dijo Mariela el que perfeber alcanza de cero estamos en otros canales donde también pues hemos empezado de cero y lo hemos ido levantando y levantando y levantando y levantando y ahí ahí están los canales con Mariela y hoy vamos nosotros con el propio de nosotros y ya va con todo también con el apoyo claro a los amigos suscriptores así es por eso también les pedimos ahí a todos los amigos suscriptores ahí que están pendientes que también apoyen así a los muchachos como lo están apoyando nosotros pues ustedes lo pueden ver son dos proyectos que hace poco han comenzado y vamos poco a poco he pegado una copa si algo enredado bueno muchachos entonces yo hice una combinación de los canales el YouTube al campo se llama así que saluditos para todos los amigos que nos están acompañando y vayan a ver el video ah a YouTube a YouTube vayan a verlo donde nosotros vamos a ir a comer una tortita entonces de aquí nos despedimos entonces y vamos a libres al campo vamos a ir a libres al campo así que saluditos tortitas al bambú se va a llamar así que gracias no nos cambia y nos vemos con más de por adonación por adonación